Las altas temperaturas cobran la vida de 36 personas en Nuevo León. El gobierno de Nuevo León informó que ya suman 36 las personas que han perdido la vida por las altas temperaturas de las cuales son 11 mujeres y 25 hombres. La secretaria de Salud, Alma Rosa Marroquín, informó que el 80% de las víctimas presentaba alguna enfermedad como crónica renal, hipertensión, diabetes tipo 2, hipotiroidismo, EPOC, cirrosis hepática, cardiopatía isquémica crónica o secuela de EVC isquémico. La mandataria de esta delegación aseguró que las personas que fallecieron a causa de las altas temperaturas tenían aproximadamente entre 26 y más de 66 años de edad, siendo este último grupo al registrar 21 defunciones. Alma aseguró que durante el periodo que va del 14 al 27 de junio se presentaron en Nuevo León 245 casos de deshidratación, así como 405 golpes de calor e insolación. El gobierno de Nuevo León ante esta situación ha colocado más de 200 puntos de hidratación, principalmente en hospitales públicos, el metro, centros comunitarios y mercados, entre otros. Además, pidió a la población evitar exponerse al sol de manera prolongada entre las 11 de la mañana y 5 de la tarde. ¿Qué opinas de las altas temperaturas que azotan al norte del país? Déjanos tus comentarios, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones.